Banda sigue la polémica con respecto al tema de Chessman y de Adrián Marcelo. El influencer ha dado unas declaraciones a través de su canal de YouTube sobre el incidente en las que comenta lo siguiente. 1. Iba acreditado por Dorian directamente, quería hacer una cobertura muy personalizada con las entrevistas y demás. 2. Dice que tuvo que preguntar quién era Chessman para hacer contenido de él, que iba con Mr. Iguana pero que no conocía a Chessman, cosa muy extraña porque el asigno de la luz roja tiene una trayectoria bastante larga, sobre todo tomando en cuenta que el influencer dice que él ha estado ligado con la lucha libre como veremos más adelante. Dice que le preguntó a Chessman si no lo habían programado y que a partir de ese momento sintió como una barrera a partir de ese momento con él y que Chessman le contestó ¿y tú quién eres? 4. Dice que Chessman es uno más del montón y que nunca se había hablado tanto de él. 5. Revela que tuvo una oferta para subirse a luchar ¿de quién habrá sido esa oferta? 6. Dice que ha ido a unas 5 clases de lucha libre. 7. También asegura que Chessman lo abofeteó porque le dijo ya me puse a entrenar lucha, cuídate porque en una de esas te doy una desconocida. 8. Se puso a explicar largamente que hacía ahí el vaso de cerveza que le aventó a Chessman, un objeto que es de lo más común en este tipo de eventos. 9. Dice que ya habló con un amigo que es abogado penalista pero que no va a demandar. 10. Dice que es alguien transparente, que dice hasta cuánto gana y que si todo esto no fuera real, ya se lo habría dicho a sus seguidores. Esto es lo que comenta ¿qué piensas?